Un mejor futuro y un mundo de oportunidades se comienza a construir en el Liceo Cardenal Antonio Zamoré, un establecimiento científico humanista que prepara a sus alumnos entregándoles una educación integral y de calidad. Los niños salen preparados en cuanto al desarrollo personal y profundizando en las asignaturas para seguir sus estudios. El Liceo Cardenal Antonio Zamoré es un espacio confortable y seguro, donde todos y cada uno de los alumnos y alumnas encuentran día a día un lugar donde desarrollar todas sus potencialidades. Tenemos que pensar que alrededor de nosotros está la drogadicción, está el lugar donde hay gente que también se dedica a robar. Entonces el rol que cumple el Liceo es tratar de rescatar a los alumnos de ese entorno, tratar de que se salgan de ese entorno, dándoles alternativas como talleres, el mismo estudio y el compañerismo que existe. Más de 600 alumnos viven su educación al estilo del Liceo Cardenal Antonio Zamoré, donde los valores, la buena convivencia y la unidad de toda nuestra comunidad escolar son un sello característico. Nuestro colegio está enfocado en el bienestar de los alumnos. Tratar de ir subiendo, mejorando las condiciones y en pos de los niños y de las niñas de este establecimiento. Tanto nuestros compañeros como los profesores tienen un buen comportamiento y son muy respetuosos, los profesores enseñan bien. Siempre hemos nosotros pensado que este establecimiento tiene que ser un espacio físico y emocional seguro para los niños. Liceo Cardenal Antonio Zamoré, un espacio diverso donde los alumnos encuentran una educación de calidad, donde todos son acogidos y respetados.